Marzo de 1833 Saliendo de Buenos Aires, el general Rosa partió pa' concluir con la amenaza de los salvajes y el malón. Ya se interna por las pampas al frente de la expedición. Sable, lanza y tercerola son las armas de su gente. Purpurada las valletas, tabaco, hierba, aguardiente, servidores pa'l cañón. Huelles fuertes y carretas, tuitos lo ha calculado y un detalle se le escapó. Ya pasaron el Salao, a su izquierda los cerrillos. Se le unieron 300 indios, los de Catriel y de Cachul. Tras la sierra, la ventana, por Camino Guadaloso, se ve el médano de Huincul. A la margen del Colorado, con trincheras ya se asientan. En tanto que Ángel Pacheco hasta el negro va llegando. Ande pasa, va dejando más de dos mil indios muertos. Allá en su última guarida, ruge al Salao el Capitanejo. Dejemos que se lo becan, los blancos no irán tan lejos. Pero ese viento huracanao, tu arce ríos, ruenpe junco, trae un soplo de muerte sobre el desierto asolado. Trae rumor de clarines y reflejo colorado. Tierra de Chocor y Paine. Salir del todo que viene, guerreros colorados. Los valientes de Cayo Pan, lanzas fuertes, prestarán ya. Y la indiana de Yanquiman, cuero crudo se pondrá. Muchos guancas a ver venir, por el desierto ya llegar. Cristiano Rubio oír decir, que a su frente irá a mandar. Juan Manuel todos le llaman, vestir pecho a lo militar. Botas de potro le adornan, va con sangre chiripal. Voz de alerta, grita un chaja, trompa guerra que anuncia ya. Con gualichos rosa llegar, bravo pampa frente le hará. Tierra de Chocor y Paine, vitrio, loncoy y el gran mitad. Salir del todo que viene, guerreros colorados. Tierra de Chocor y Paine, vitrio, loncoy y el gran mitad. Bienvenida. Salir del todo.